Muy bien, quisiera poder tener toda su atención a esto que nos va a decir el doctor Videa esta noche. Porque es también un asunto como lo hemos hecho desde el inicio aquí en el programa con el doctor Videa, desde marzo y esto, que hemos ido queriendo señalar, aportar, contribuir a que las cosas se hagan, se hagan de la mejor manera, avancen rápido, de manera oportuna, correcta, para ir sorteando esto que nos está planteando, este tremendo monstruo, esta pandemia que ha puesto de rodillas al mundo. En ese sentido, como lo han visto ustedes, cada semana, cada día las cosas van cambiando, ya se ha avanzado bastante. Aquí estuvimos presionando mucho por el tema de la cantidad de pruebas, que incorporaran otros laboratorios privados, etc. Eso se ha ido haciendo y qué bueno que así sea. Y esperemos que esta cantidad de mil pruebas que comenzaron a procesarse el martes y miércoles, continúe así hoy jueves, mañana viernes, sábado y domingo, y que sea más bien en incremento este asunto de la cantidad de pruebas. En ese sentido, ¿cuál es el estado actual hoy? Sí, probablemente a esta hora, probablemente a esta hora, 8 con un minuto, ya cambió. Sí, correcto. Hacia arriba, generalmente, hacia arriba, la cantidad de pacientes ingresados a uno u otro hospital, aquí en el Distrito Central. Veamos la primera gráfica, por favor. En el Hospital Seguro Social, una capacidad de pacientes 172, tiene 148. Camas disponibles 24. Ventiladores 38, en uso 14, disponibles 24. Vamos al tórax, 107 en este momento es la capacidad. Pacientes internos 96. Camas disponibles 11. Y tiene 54 en proceso de habilitación. El San Felipe tiene 100 camas para COVID, internos tiene 90, camas disponibles tiene 10 y tiene 10 más en proceso de instalación. Vamos con la siguiente gráfica. El Hospital Escuela tiene 20. Sin embargo, tiene 24 pacientes internos y hay 24 en la carpa pendientes. No hay camas disponibles. Tiene 9 ventiladores, 3 en uso. Ventiladores disponibles 6. El Hospital María tiene 45, para una capacidad de 45, tiene 42 internos, tiene 3 disponibles. 5 ventiladores, 5 en uso. No hay ventiladores disponibles. Atención a eso. Entonces, si usted suma, doctor, la cantidad de camas disponibles aquí en el Distrito Central, tendríamos 24, 11, 10 y 3. Sí. ¿Verdad? Correcto. 24. 48. 48. ¿Verdad? 48. Son 48. 48. Por un lado. ¿Verdad? En un día eso. En un día, 48. Se ocupa con facilidad. Exactamente. Eso por un lado. Sin embargo, hay posibilidad de que, por ejemplo, en el tórax se aumente a 54. Eso sería importante. En el San Felipe 10. Y hoy me decía la doctora Suida Pamolina del Hospital Escuela, 44. Tendríamos 108. Ahí estamos hablando de 108. ¿Cuánto tiempo tenemos para ampliar esa capacidad para atender pacientes según la cantidad de personas que están necesitando hospitalización? Para que esto no se nos vaya a desbordar y que llegue un momento en que hay sillas. Porque hoy, hoy, hoy hay 48 camas disponibles. Pero como esto está aumentando, la letalidad, los muertos, perdón, la cantidad de personas que necesitan hospitalización va aumentando. ¿Cuánto tiempo tenemos para habilitar estas 108 camas? Tres días. Antes del domingo. Doctor, pero se necesita personal, se necesita personal, es técnico, enfermería, laboratorio, perdón, especialistas, equipamiento. Pero esos 48 cupos que están oficialmente disponibles, al menos hasta la hora que se tenía el registro, esos cupos se van a llenar seguramente entre hoy y mañana. Me decía la doctora Molina, si a nosotros nos llegan todos los días pacientes entre 30 y 40. Así es. Diarios. Y nos llegan para un triaje, para una evaluación, para que le hagan diagnóstico. O háganme esta prueba rápida, mire que estuve como... No, llegan ya con fiebre, con tos, etc. Ya llegan en la fase pulmonar. Y algo importante de ese dato que acaba de presentar el licenciado Melgar es el hecho de que se ve mucha disponibilidad de ventiladores. Digo mucha en función de que esperaríamos que esas áreas estuviesen al 100 y no están al 100 de la ocupación. Porque en este momento la prioridad es la atención que se requiere en esa fase pulmonar o la fase 2. La fase 2 es la prioritaria en este momento, porque las personas están llegando en esta condición. Después van a llegar en fase 3. Fase 3 ya es donde requerirán unidades de cuidados intensivos, donde requerirán ventilación. Siempre los ventiladores serán necesarios. Pero en este momento de lo que requiere ese paciente es una cama de hospital que lógicamente tenga todas las condiciones de atención, de personal y que tengan oxígeno. Esa es la prioridad en este momento. Están llegando los pacientes en fase pulmonar, pero no es que van a seguir llegando en fase pulmonar. Esa fase la van a superar para entrar a la fase 3, que es en la fase donde ya están todas las complicaciones. Me decía la doctora Suyapa, de la Junta Interventora del Seguro Social, de la Hospital Escuela, llegan entre 30 y 40 pacientes diarios, allá a la carpa, triaje, que por cierto me dijo que en un par de semanas ya tendrá otra condición digna para atender a los pacientes que llegan al triaje. Llegan en la noche la mayoría. ¿Por qué? Porque el Hospital Escuela es el hospital aquí... De choque. De choque, y que tiene la emergencia a las 24 horas. Llegan 7 o 10 pacientes al mismo tiempo. Vamos al siguiente gramo. ¿Cuál debería ser entonces en ese triaje el filtro? Y no solo el filtro, sino que además la forma como se deben derivar los pacientes a los distintos hospitales. Bueno, aquí está. Flujograma de pacientes COVID-19 distrito central. Por ejemplo, al polideportivo se debe enviar a los pacientes leves. Cuando inicia este cuadro clínico que manifestaba el doctor Videa. Y los moderados, que es un cuadro un poco más avanzado que el cuadro normal, con síntomas. Y que en este caso, como decía el doctor Videa, requieren oxígeno. Y ahí se va a tener la ventaja porque esta organización Médicos Sin Fronteras va a poder habilitar más camas en el polideportivo para atender precisamente a pacientes que ya requieren oxígeno. A parte de los leves que ya se pueden llevar ahí al polideportivo. Que tienen ya, como decía usted, fiebre y todo otro tipo de temas que hay que darle de síntomas, que hay que darle un poco de seguimiento. Y que requieren una vigilancia médica de manera diaria porque tienen otras enfermedades que hacen vulnerable su condición inmunológica. Al hospital San Felipe, también los pacientes leves, con o sin factores de riesgo y las embarazadas. Así es. Al hospital María, pacientes con diabetes, con hipertensión, es decir, con comorbilidades y que están confirmados con COVID-19. Estos pacientes pueden ser moderados, ¿verdad? Con esta comorbilidad y confirmados COVID-19. Y obviamente también los niños. Así es. En el hospital El Tórax, ahí está claro, pacientes graves y críticos. Y en el hospital Escuela, pacientes, ahí podrá recibir pacientes moderados, graves y críticos. Ya con la habilitación de estas 44 camas en el tercer piso que debe ser el hospital Escuela. Con los recursos, obviamente, me decía la doctora Zuyapa Molina hoy que ya comenzaron. Es una buena noticia también. Ya comenzaron a llegar los recursos. Me dijo, han comenzado a llegar hoy los recursos médicos, personal, para habilitar estas 44 camas en el hospital Escuela. Obviamente con su equipamiento necesario para pacientes con COVID en estas condiciones. Entonces, ese es el flujograma, doctor. ¿Hacia dónde debe derivar? Entonces, ese triaje, que como decía, hay que mejorarlo. No podemos tener esa carpa ya en las circunstancias que estamos. Tiene que ser un lugar mucho más amplio, donde se permita atender mejor a los pacientes. Pero obviamente no se van a atender ahí. De ahí, el triaje es una especie de filtro y de ahí derivar a los hospitales según la condición clínica de cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para mejorar ese filtro y ese envío o traslado de estos pacientes? Esa es la proyección que tiene incluso la misma autoridad de salud. Y el doctor Vidal decía, tenemos tres días para habilitar 108 camas entre el tórax, entre el hospital Escuela y entre el hospital San Felipe. La tendencia en el país en relación a la ocupación hospitalaria que tenemos en este momento dice que por cada mil personas que se confirman por COVID-19, 100 de ellas, que representan el 10%, están requiriendo cuidados hospitalarios. Y usted me está diciendo, doctor Vidal, que si seguimos con las mil pruebas, estamos hablando que en esta próxima semana, 14, vamos a tener 3 mil. De esos 3 mil, ¿cuántos van a necesitar hospitalización? 300. Esa es la realidad. Ahí está la cosa. Esa es la realidad. Por eso tenemos que buscar formas de cómo lograr esa ampliación. Y en espacios donde no son hospitales como el polideportivo, seguir incentivando, motivando a que se incremente el número de camas, pero lógicamente con el personal asistencial, con la logística necesaria y con el medicamento para poder brindar ese aporte, para evitar que esa persona se mantenga en casa y que llegue a un hospital cuando ya esté saturado y cuando es muy poco lo que se le puede ofrecer por su condición. Y lo más importante, doctor Vidal, es, lo decía la doctora Lorenzana también, las medidas de bioseguridad, el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento social, que también es un distanciamiento físico, no acercarse, estar a una distancia, y el lavado permanente de manos. ¿El virus dónde está? ¿Está aquí? Está en las manos. ¿El virus está aquí? Pero lo podemos eliminar de acá para que no llegue adentro. A través de esas medidas de eliminación a través del lavado de manos y el uso de gel. Así eliminamos el virus de nuestras manos, porque si manipulamos una superficie y no hacemos la desinfección, entonces nosotros llegamos y tocamos nuestra cara al simple hecho de quitar la mascarilla y manipular las fosas nasales, la boca o los ojos y por ahí entra el virus. Hay que quitarse la mascarilla con las manos limpias. Correcto. Mire, yo por eso estoy tocando este montón de papeles aquí y lo que usted me trajo, mire, pero aquí estoy desinfectado. Y una vez que ya uno ya nuevamente entra en exposición con el ambiente y con las personas, que por la distancia, a pesar de que se mantenga, debe de guardar esas medidas usted, porque mayor es la probabilidad de contagio en este momento, y principalmente en el distrito central, que es donde consideramos que hay el número mayor de casos en el país. Y eso es precisamente de las tomas de estas medidas de bioseguridad, es para que esta proyección de 3 mil casos que podríamos tener la próxima semana, es decir, en esta semana 14, que comienza el jueves, entre hoy y en ocho días, no tengan que llegar todos estos pacientes al hospital, porque no va a dar cupos. El sistema, como ha ocurrido en muchos países, no va a ser posible atender a todos estos pacientes. Porque lo más que podemos ampliar en camas, en este momento, son 108. 108. Hoy, hoy, son 108. Pero es una cantidad importante. Y con 48, sería 156. Y tenemos disponibles, perdón, tenemos disponibles 48 esta noche y podemos ampliar a 108. 156. Entonces necesitamos hacer esa contención. Póngame la gráfica, por último, por favor, de las necesidades, solo para remarcar esto e insistir en esto. Es un llamado al gobierno, por favor, para que tome cartas en el asunto. Hacemos una excitativa a la ministra de Salud, a don Lisandro Rosales de Cinajer, a todo mundo. ¿Cuál es el tema? Este es el tema. Todavía hay capacidad de respuesta. Es imperativo ampliar su capacidad máxima en los hospitales COVID. Esto es, darles el personal que requieren, el equipamiento que necesitan. Habilitar la zona de triaje para atender con mayor dignidad el aumento de pacientes. Ya se comprometió la presidenta de la Junta Interventora, la doctora Zuyapa, del Hospital Escuela, a hacerlo. Con el apoyo de la Cruz Roja. Y al menos tres ambulancias permanentes en ese triaje en el Hospital Escuela para el traslado de pacientes a los diversos hospitales. Junio y julio, la curva seguirá ascendente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Elie. Como siempre. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.